de Chumbivilcas, Cusco y la minera Las Bambas. Estamos con Wilber Fuentes, que es presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia de Chumbivilcas. ¿Cómo estás, Wilber? Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días, Giovanna. Saludar a todo el país. Un gusto que estamos aquí para poder informar de la situación que está ocurriendo en mi provincia de Chumbivilcas, la región Cusco. Bueno, se han regresado los bloqueos del corredor minero. Confírmanos si es que en este momento está bloqueado. Sí, efectivamente. Las 10 comunidades campesinas de la provincia de Chumbivilcas que están en esta medida de lucha han retomado esta acción en vista de que la empresa minera Las Bambas y el Estado peruano prácticamente no atienden sus demandas en estas comunidades campesinas del corredor minero de la provincia de Chumbivilcas. Pero se había llegado a ciertos acuerdos, se había llegado a cierto nivel de diálogo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí, efectivamente. El 5 de octubre en la ciudad de Lima representantes de las comunidades campesinas de Chumbivilcas y la minera Las Bambas llegaron a suscribir un acuerdo en presencia del ministro de Energía y Minas, del ministro del Medio Ambiente y también estaba presente ese día el presidente del Consejo de Ministros. Sin embargo, prácticamente la empresa minera Las Bambas no acepta estos acuerdos suscritos en la ciudad de Lima. ¿Cuáles son esos acuerdos que no acepta o que no está respetando la minera? En la ciudad de Lima, el 5 de octubre, claramente se había suscrito el acta donde la empresa minera Las Bambas aceptaba incluirlos en la cadena de valor a todas las comunidades campesinas. Esto implicaría que las comunidades campesinas de Chumbivilcas, por donde pasa el corredor minero, serían proveedores de bienes y servicios en los servicios de transporte de mineral, también en transporte personal, mantenimiento vial, línea amarilla y otros servicios. Sin embargo, estos días nos hemos reunido con la minera Las Bambas para ver el cumplimiento de estos acuerdos y determinar en qué porcentajes, en qué número serían proveedores las comunidades campesinas que están a lo largo del corredor minero. Sin embargo, prácticamente la empresa minera resiste a dar esta oportunidad a estas comunidades campesinas. A ver, a ver, si la empresa minera ha firmado ese punto dentro del acuerdo, ¿ahora qué dice para desconocer ese punto? ¿O está proponiendo un porcentaje con el que ustedes no están de acuerdo? Sí. Anteriormente a la reunión de ayer hemos sostenido como más de tres mesas de diálogo después del 5 de octubre de la reunión en Lima, en las que básicamente quería desconocer estos acuerdos. Sin embargo, el día de ayer hemos podido avanzar en alguna medida este aspecto en el que la minera Las Bambas sí efectivamente ya ha retomado esta situación, ha reconsiderado y está empezando prácticamente a incluir a las comunidades en estos servicios. Sin embargo, las comunidades creen que estos números que ha ofrecido el día de ayer son aún insuficientes. ¿Cuál es ese número? Wilber, discúlpeme, ¿cuál es ese número? ¿Cuál es ese porcentaje? Las comunidades campesinas de Chumbivilcas han pedido de que se les pueda considerar en el 20% de unidades de transporte de concentrado y también que les puedan dar cupo para 50 camionetas aproximadamente y por otro lado, quieren asumir lo que es el mantenimiento vial en todo el tramo de Chumbivilcas, que efectivamente son sus terrenos por donde pasa este corredor minero. ¿Y qué dice la empresa? ¿Cuánto ofrece la empresa? La minera Las Bambas ayer ha ofrecido cupo para 12 unidades para transporte de concentrado, lo mismo también para 12 camionetas y todo lo que es mantenimiento de vial. Acá lo que debemos aclarar es que somos aproximadamente 10 comunidades campesinas que estamos en medida de lucha. Sin embargo, en todo Chumbivilcas hay 13 comunidades campesinas. Entonces, nosotros creemos que estos acuerdos a los que vamos a llegar no solamente va a ser para nosotros, sino para todas las comunidades campesinas. Entonces, el número de 12 unidades para transporte de concentrado y 12 camionetas prácticamente sería un número que no satisfacería las expectativas de las comunidades, considerando que somos 13 en total, prácticamente no... Ni siquiera va a una camioneta por comunidad. Exactamente, ni siquiera sería a una camioneta por comunidad, ¿no? Y recordar también de que por donde esta tierra pasa aproximadamente este corredor minero, 200 kilómetros a lo largo del corredor minero en Chumbivilcas. Bien, entonces, ¿la negociación va a continuar el día de hoy y tú proyectas que se va a solucionar el problema y los bloqueos tal vez van a levantarse en estos días o no ves que haya una solución pronto? El día de hoy no hay un acuerdo para el día de hoy. Lo que tenemos claro es que las comunidades han retomado, están a lo largo del corredor minero aproximadamente en 10 puntos. Entonces, seguramente estos días el Ministerio de Energía y Minas seguramente se va a comunicar con las comunidades campesinas, con la minera Las Bambas para seguir en este proceso y ver la forma de solucionar esta situación, ¿no? Bien, bien. Muchísimas gracias, Wilber, por esta entrevista. Nos ha quedado más clara la situación. El problema es que los acuerdos que se han firmado aquí en Lima y frente al Ministro de Energía y Minas no se están cumpliendo a cabalidad y poco a poco los pobladores de las comunidades están tratando de conseguir un acuerdo, una negociación con la empresa minera y lo que están pidiendo es presencia del Estado, presencia del gobierno para poder llegar a acuerdos que solucionen el problema. Gracias.